Los chicos de Sierra Brava, nos vamos a encontrar con el disco de Platino, nos vamos a encontrar con el disco de Oro y nos vamos a encontrar con quien, ahí con la nominación al premio Carlos Gardel, una de las mejores temas ¿Dónde? ¿Dónde? En esta hermosa cena. ¿Vas a disfrutarla para dónde, papá? ¿Para dónde? Para Pasión Tropical. ¡Urpa de la! ¿Todo bien, Juan, no? ¿Dijo de Oro? Platino. ¿Latino? Nominación a los premios de Gardel y el primer artista que está en Sábado Bus. ¡Papá la de grupo! Vamos a hablar con todos los integrantes. Estoy contento de, bueno, estar compartiendo esa mesa con vos, con todos mis amigos, ¿no? Bueno, y muy contento por estar grabados en este premio muy importante también. El premio Carlos Gardel. Así es. Los sueños de haber grabado el primer compacto. Y todos los sueños que tenemos todos los chicos cuando empezamos a tocar, cuando empezamos a hacer música, ¿no? De llegar a tener un tema que pegue, pero en realidad fue muy grande y muy lindo el sueño. Pero toda la verdad que lo estoy compartiendo con todos ustedes y lo estoy disfrutando mucho. El año pasado todos los peregrinos cantaron el tema, los que fueron caminando en Luján, uno de los temas más cantados. Aparte, fue el testificado y todo, fue el pibe cantando. Sí, eso me llenó de orgullo, ¿no? Porque entre esos peregrinos había unos amigos míos de acá en la villa que fueron... Bueno, entre esos peregrinos estaban unos amigos míos que vivían en la villa y me contaron y la verdad que me emocionó mucho. Desde la cantina de que te la das, si sos un lauchavo rechullar a la... ¡Vamos todos! Las chicas del balón te invitarán a pasar, ya veo allí, la cabeza pasada. ¡Vamos a ustedes! Desde la cantina de mis tíos, papá, escuchame. Estamos con el mono, un grosso de verdad. La cuenta no sabemos quién la va a garpar, pero no importa, estamos más que contentos. Quiero que Juan Costa es quien la va a pagar. Dejate de joder, para pasión tropical, ahí está. Grande Pelado 2, ahí. Pelado 1, Pelado. Txto de oro, txto de platino. Previo Carlos Gardel, ¿para dónde?